Tenta de borrar y violeta la van pidiendo por el medio, amagaron con Santana, jugaron hacia atrás En cara a Kevin Mendes, allá de fondo, se mete en el área, tocaron al medio, rebotó, le quedó Kevin Balón para el 29, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting, Pancho Barrios, Francisco Barrios, la pelota le quedó a él Tras el pase al medio y maniobra del jugador Kevin Mendes Y como le gusta al hincho defensor, debe pichincha el charrúa Y del charrúa con la ilusión de seguir peleando arriba Defensor Sporting, calma las aguas, tranquiliza el panorama Y el juvenil descarga la ira, Defensor Sporting 1, Uruguay Montevideo 0-12, Francisco Barrios, el gol Llega un gol merecido y muy gritado por todos los jugadores, cuerpos técnicos y allegados acá en el charrúa La jugada decisiva por el costado derecho de la gran figura de Defensor Sporting, Kevin Mendes La sirvió al medio, le quedó a Pancho Barrios, que lo que tuvo que hacer fue empujarla al segundo palo y festejar Defensor Sporting se pone en ventaja Sport, 8.90 más, mucho más A Duarte va al pibio, amagó a derecha, izquierda, el minuto a vera, el toque ¡Gol! ¡Gol! ¡Amaril! ¡Dame y subió! Todo pensado Sporting, notable pase de vera Para encontrar por el segundo palo A un hombre violeta que simplemente la tuvo que empujar Y apareció el futbolista Correa para buscar el toque letal para de esta manera Encontrar la victoria Defensor Sporting Al grito de sus jugadores, de todos juntos Luchando en búsqueda del objetivo Luchando en búsqueda del ascenso De un equipo violeta que se tuvo que reconstruir Pero que tiene un corazón enorme para seguir ruchando Y dando pelea Con un hombre que ha sido responsable para que el defensor Este arriba en el marcador Hablo de su arquero Dufour De Pichincha, el charrúa Como le gusta Dichia Defensor Sporting 2 Uruguay Motivideo 0 Hacía un minuto se había salvado de manera increíble Lo había salvado en dos oportunidades de su arquero Dufour Y ahora en un pelotazo Encuentra lo que tanto deseaba el equipo violeta Aliquiar las acciones Encuentra el segundo tras una gran incursión de Duarte Que engancha y sirve la pelota Para que la empuje nuevamente con el primer gol Pero esta vez Cachimba Correa 2 a 0 y es partido Sport 8.90 más Mucho más